Sí, la verdad que un año más que me toca en esta gestión y bueno, con todos los preparativos y estamos todos viento en popa, como se dice y esta noche vamos a tener una prueba de las luces, van a venir los de la comisión y vamos a ver si le dan el ok o si hay que agregar algo más, ¿no es cierto? porque el lugar no es de la vez pasada, de hace dos años atrás sino por el tema climático, digamos, del tiempo porque llega a llover la noche antes en el lugar que está muy lindo que es el Parque Sesquicentenario está muy lindo para hacerlo, pero tiene una arbolera espectacular pero bueno, la sombra de la noche a nosotros no nos sirve pero si llega a llover no seca y entonces yo le dije, bueno, le doy dos opciones, hagan lo que ustedes quieran para mí es lo mismo entonces eligió la plaza, todo estuvieron más o menos de acuerdo va a estar un poquito ajustado, sí, lógico por el tema de las mesas, donde van a comer pero bueno, se distribuyeron más o menos bien las cosas y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche pero sí, ya se hace ahí, no hay marcha atrás no, pero yo creo que va a estar un poquito ajustado pero la gente va a poder andar bien y todo pero bueno, no... ¿Usted le dio ofrecido tanto la plaza como... claro, yo porque no es por... no se perió ni nada, ojo, que quede claro no, 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 por supuesto porque le estamos haciendo un comentario porque allá es muy lindo todo pero si llega a llover yo le digo claro, sí, sí, todo va a ejecutar se va a quedar con barro, o sea nos va a secar de un día para el otro porque viste cómo está el tiempo ahora ahora capaz que está tarde y cae un chaparrón y mañana está con el sol o a la noche o se pone lindo pero bueno, en la plaza tenemos todo pavimento lo que más nos traía problema era lo del cencerro y los franceses que hacen muchos pollos en la parrilla y lo del cencerro con... creo que tienen... a la estaca, creo sí, eso a la estaca a la estaca, algo así y bueno, vamos a usar las dársenes y eso y para que ellos puedan estar tranquilos y bueno, se acomodaron uno en cada punta los del cencerro están en la parte norte de la plaza en la boca calle y los franceses del lado sur de la plaza que son los que más llevan gente a comer es lo que hablaban entre ellos después van a estar los italianos, suizos, alemanes y los árabes del otro lado de la entrada de la iglesia pero bueno, las mesas las van a acomodar pienso que van a estar bien vuelvo a repetir, van a estar tal vez un poco ajustados pero bueno, es lo que hay hoy pero sí, esperemos que el tiempo acompañe siempre lo digo, los eventos del aire libre nunca nos podemos tirar una moneda si, si, sale bien o sale mal pero bueno, esperemos que salga todo bien está todo organizado estamos caminando bien y esta noche vamos a ver que si faltan algunas luces o algo más para poner por ahí y bueno, el mismo escenario todo va a quedar armado para el 21 que vamos a tener también los corsos claro, ustedes dejan una fiesta a los 15 días hay otra que descansamos una semana y a la otra ya estamos otra vez con los corsos que bueno, con el tema de los corsos ya vamos a reunir las instituciones porque eso es para siempre tienen los beneficios ellos que me parece bien y ellos están todos de acuerdo les queda una buena platita que siempre es algo y bueno, vamos a ver que es lo que pasa pero sí, la colectividad es las 22 ediciones esperemos que el tiempo acompañe te voy a decir y que bueno, que la gente también acompañe porque se da que está la fiesta de San Jerónimo del Souser de la Cerveza está lo de San Agustín no sé qué otra cosa hay y bueno, se da todo junto pero también tenía entendido ojo, no quiero meter la pata ni nada pero también tenía entendido que la fecha de las colectividades la querían cambiar porque siempre pasa esto y están todos de vacaciones pero bueno, no sé, yo nosotros, yo por ejemplo, yo no me meto más que ofrecer el lugar y eso porque no tengo que una beca a San Carlos que me parece muy bien y bueno, que la comisión decida pero si cambian de fecha yo pienso que no estaría mal porque es cierto estamos todos de vacaciones coinciden con todas las fechas de cerveza, de los corzos y de todo pero bueno aparte, cada fiesta lleva a su gente también porque viste que acá en las colectividades bailan el sobrino, el nieto comen y cuando terminan de bailar o algo se van pero bueno que lo decidan ellos no quiero meter ficha ni nada después me van a tirar el pardo a mí no Carlos, es una linda posibilidad también para mostrar el pueblo para este digo, se convoca tranquilamente a 5.000 personas en cada uno de estos acontecimientos y son 5.000 personas que van van a pegar una vueltita por la plaza van a poder ver cuál es el museo pedroñino que se hizo si los pastos están cortados si todas esas cosas van a mirar todo lógico pero bueno el tema de los pastos todos los años pasa lo mismo vos fijate que está lloviendo para, llueve y vos cortás y vos lo ves que brotan 20 centímetros de un día para el otro es así pero bueno no, no la gente yo lo que quiero es que la gente disfrute de la noche la pase bien y esto es para los tres San Carlos porque fijate que vos en 10 kilómetros tenemos todas las colectividades tenemos suizos, alemanes tenemos los italianos y tenemos los franceses árabes y bueno los criollos que lógico es lo nuestro pero en 10 kilómetros que en todos otros lugares que hacen colectividades no es lo mismo vienen yo sé que vienen colectividades de afuera así que nosotros en 10 kilómetros tenemos todo y gracias a Dios siempre sale bien y es para darle digamos no olvidarnos de los inmigrantes que son los que fueron los fundadores de nuestros pueblos ¿no es cierto? seguro bueno va a estar preparado San Carlos Norte para recibirlos Carlos muchísimas gracias por la gentileza de acercarse y de la semana que viene ya lo vamos a estar molestando otra vez porque queremos hablar de los carnavales fuertemente porque ya hay una serie de preparativos ya hay los contactos con los grupos y la comparsa se está confirmada sí, sí lo que pasa es que va a ser va a ser lindo pero va a ser medio austero sí, porque la situación hoy con el tema de las elecciones y eso sabemos todos cómo viene el tema y bueno ya lo vamos a ver pero va a estar lindo va a ser va a ser como todos los años y creo que la gente va a ir a concurrir y se va a divertir igual y y y y y y y